¡Hey! ¿Qué pedo, Trumpa? ¿Cómo están? Otra vez nosotros el día de hoy, ya otra vez de este lado y otra vez de nosotros. Ya, ya, de nuevo. Se siente chiquito estar sola, ¿de qué? Sí, güey. Fíjense que cuando estuve sola yo me sentía muy solita. Alejada del cotorreo. Sí, decía, a lo mejor están hablando mal de mí. Sí, güey. No, yo me sentí chido. Creo que el último episodio me tocó a mí sola y estuvo chido. Sí, me siento como despejado. Aparte, tienes una cama para ti, no, una cama. Una cama hoy, hoy, porra. La traicionó la conciencia, güey. Tienes una cámara para ti sola y... ¿De qué vamos a hablar si ese? ¡Eh! ¿Qué onda? Hace rato estábamos aquí hablando y dijimos, buen tema. Se arma, ¿no? O sea, de Kellogg's, de popcorn, de asesinos seriales. Asesinos en serie, buen película. ¿Qué seriales? Asesinos en serie, asesinos seriales. Estábamos debatiendo que en dónde había más asesinos seriales. ¿En qué parte del mundo? ¿En qué? JP dijo que en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos, güey. Porque es donde más se idolatra como que esa figura de que... Ah, lo hacen Jeffrey Dahmer, Ted Bundy. ¡Uh! Güey, creo que también es mucho por el hecho de que les permiten armas, ¿no? Sí, yo creo que también es eso. O sea, siento que es muy legal allá muchas cosas que nosotros diremos. ¿De qué? Legal matar cinco personas. Espérate, oye, pero sí, yo creo que yo también siento que es Estados Unidos. Sí. Aunque en México tenemos muchos asesinos seriales. Güey, es que siento que no es idolatrarlos, es también, por ejemplo, ya habíamos hablado que a las mujeres les gusta como que ese tema de lo oscuro y así. Es su cultura. No, 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 es como que el hecho de ver algo misterioso, algo que dices tú. Ay, ¿qué? Te llama la atención. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Sí, me llama la atención. Pero a mí sí, mira, yo soy de las personas que digo de que, ¡ay, está a ver! ¿Sabes? ¿Pero te llama la atención la persona o la historia que envuelve a la persona? No, la historia. La historia que envuelve a la persona. Es que creo que, por ejemplo, con Dahmer o con Ted Bundy, creo que en sus... Cuando eran sus juntas en el jurado, esas mamadas audiciones, no sé cómo se dice, iban fans a verlo, güey. Güey, es que Ted Bundy era muy guapo. Sí, no, no. Aparte, no mames, lo pusieron a Zac Efron en la película. Está la ñoja, vieron que la quería ver. Pero en la vida real, él... Él era guapo y aparte, él era guapo. Sí, se te va a ser guapo, güey. O sea, no ponle que no, no es el más guapo del mundo. Y yo también aquí en Monterrey, güey. Con el de Cuma. Bueno, pero él, yo digo... Sí, Santoya. No, nos llamamos Santoya. Sampaio, Santayo. Santoy. Diego Santoy. Es que se parece a Nick Jonas, pero yo digo que él es inocente. Yo digo que él es inocente. Sí, él sí estaba ahí afuera también. Yo estaba ahí, yo le dije, eh, pendejo. Bueno, mames, estaba bien culero Ted Bundy. A verlo. Lo de Diego Santoya, incluso una morra se casó con él sabiendo que no iba a salir, güey. Y el vato también. Es que no es una buena foto. Buen punto de aquí también pasa. No es una buena foto. Está culero, está culero. Sí, a Ani le gusta un feo. Ani, Ani tiene título. Ay, yo tengo título de eso, pero no, es una buena foto. Bueno, pero, ¿qué vas a decir? De que yo, ah, o sea, ¿ustedes qué piensan? Santoy es y no se entero. Tú sí te sabes lo de... No me la sé completa. Pero él no es un asesino en serie, solamente es un asesino. En película. Nomás mató a dos. A dos pequeños inocentes. A dos niños. No, pero lo que era la vieja. Miren, o sea, según esto, era una familia de mucho dinero. A huevo. Entonces, la hija de esa familia tuvo un novio que es Diego Santoy. ¿Cómo se llama la chava? ¿Producción, alguien sabe? No, me acuerdo. Gloria Trevi. Gracias a Trevi. Todo supuestamente lo cubrió muy temidos. Sí, lo cubrió muy temidos porque la señora que trabajaba ahí era... Decía los horóscopos. No mames. Sí, sí. Algo así. Entonces... No la vio venir. Esta... Vamos, 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 vamos. Entonces, esta señora, Erika Peñacos, sí, exacto. Erika Peñacos. Esta Erika era como que hija de otro señor. Y sus hermanitos eran hijos de otro señor. De otro señor. Pero la señora, como pues era muy figura pública y así, le decía a Erika que cuidara a sus hermanitos. O sea, ella era la encargada de eso. Y Erika ya estaba hasta la verga de cuidar a sus hermanitos. Entonces, ¿qué dijo? La pendeja, nos mató. A matar. No, 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 no. Bueno, también era una... Nos llevó a incredible pizza. No, mames, que verga, bien drástica. Y según esto dicen que Diego Santoy lo hizo por amor porque él le decía de que ayúdame, no sé qué, que la verga. Ahí va. Y creo que se drogaron, ¿no? Porque ellos eran una pareja muy tóxica hablando de golpes, discusiones, de fumes, de todo eso. O sea, se intoxicó. Cerveza, cerveza. ¿De fumes? De cerveza. Esas cosas. Eso es de alcohol. No, sí. Y una vez se intoxicaron y la morra le dijo, ¿qué pedo? Matamos a nuestros hermanos. Bueno, a mis hermanos. ¿Qué plan hoy? ¿Qué plan hoy? Matamos o qué. Siete de la mañana, un cereal, ocho de la noche, matar a mis hermanos. Ser asesino, ser. No, güey, pero según los mató con cable o algo así. Que primero mató al hermanito y luego, o sea, primero... Encerraron a las chachas. A las maris. Encerraron a las maris. La maris, la otra... ¿Cómo quieres ponerle? ¿La que les ayudan? La encerraron a las señoras oaxaqueñas. Encerraron a las pinches veracusanas. Pero... No es cierto, no es cierto. Encerraron a las de San Luis. Bueno, ya este... Nos dijeron que éramos incancelables, culero. Ya. Encerraron a las amas de llave. ¿Cómo se llama? Sí, sí, a las amas de... No. Sí, sí. Sí. Bueno, a las que ayudaban en el hogar. Nada más había una. O sea, la encerraron a una y luego ya fueron por los hijos, por los hermanos y... Trácatelas, mocos. ¡Ay! ¡Adiós! ¡No mames! ¡Achiricuás! ¿Y cómo se dio cuenta la gente? ¿Por qué se hizo público? Pues porque llegó la señora y dijo, ¡Ah, chinga! ¿Me faltan dos? ¿A mi hijo le falta la cabeza? ¡Qué pedo! ¿Chinga! ¿Cuántos? ¿Está Erika? ¿Los niños? ¿Los niños? Sí, pues bueno. Pues obviamente llegaron la escena de crimen, estos vatos súper intoxicados. Llegó la policía, la mamá obviamente quiso cubrir todo de que, güey, mi familia no es así, entonces culpa al Diego Santoy porque pues él no es de su familia y ya era su hija directa. Pero no contaron con que Santoy es hermoso. Es hermoso, es guapísimo ese hombre. Yo creo que sí lo hizo por amor, güey. O sea, obviamente la morra es que... Sí, yo creo, güey, yo creo que todo fue la morra. O sea, yo creo que todo fue la morra, el vato nada. Sí. La mente... Lo que hace uno por un palo, güey. No, güey. Estaba enculado. La mente maestra de los actos y así fue... Fue... Yo siento. Aparte, pues sí, también eran muy tóxicos, güey. O sea, los vecinos decían como que siempre estaban peleando allá afuera, gritos. No, no, no. Sí. 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 Y nunca salió la versión de Doña Mari. De la señora. Creo que sí. Pero ella no vio nada. O sea, la encerraron primero, ¿sabes? De que vengase por aquí. Y creo que el güey traía de que... Vengaste siete minutos en el paraíso, oiga. No, no. No, no. No, no. Creo que traía... Estaba encapuchado y así, güey. Ah, ojo. Encapuchado. Oh, oh. Ojo, pues su pluma. Me gustan los encapuchados. Sí. Así es. Sí, güey. Diego Santoy fue nuestro TEDxBondy mexicano sin pedos. Ándale. Y, o sea, bueno, yo siento que es más el saber que, por ejemplo, ya que habíamos hablado de que las mujeres vemos mucho, eso del hecho de asesinos seriales y eso, es como ver de la forma psicológica, analítica, de que cómo llegó a ser eso, por qué llegó a ser eso, ¿sabes? Estaban viendo los comentarios de TikTok donde nos dijeron de que el flip, que decía, a las mujeres nos gusta ver mucho ese tipo de cosas porque nos gusta saber cómo actuaríamos si nos pasa, ¿sabes? También. O sea, de que estar alerta. No mames. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes? Yo lo más cercano que veo a ese tipo de cosas y ya tiene rato que no lo veo, eran mil maneras de morir, güey. ¡No mames! Y de repente veía una muerte y se me... Yo soy de esas personas que se sugestionan, exacto, güey. Que estás viendo algo y digo, ay, güey, me va a pasar a mí. Ay, destino final, güey. Ándale, destino final, güey. Trauma. Sí, trauma. Trauma completo. Me acuerdo que una vez en mil maneras de morir, güey, yo estaba morrilla y decía que una chava superó las chichis. Ajá. Sí. Y explotó en el avión. Y explotó en el avión, sí, güey. Le remataron. Por eso no puedes viajar en avión, güey. O no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ah, perdón. Malditas. Estos son naturales. Estos no explotan. ¿Cómo que no hacen kaboom? ¿Entiendes? Hacen boom, boom. Hacen boom, boom. ¿Y cuál es su película o serie favorita como de asesinos? De asesinos, yo creo, no sé si cuente como asesino serial, pero yo creo que sí como asesina, la de Gypsy Rose y su mamá. ¿De qué trata, güey? No lo he dicho. Se trata sobre... No sabes nada, güey. Yo sé, güey. Chile, vete aquí. Vengo a preguntar y aprender como la gente que estamos viendo. Güey, era Didi y Gypsy, ¿verdad? Creo que Gypsy era la hija. La hija. Y Didi es la mamá. Ajá, Didi es la mamá. La mamá como que tenía un apego muy fuerte con ella que no la dejaba hacer nada y como no quería que hiciera nada, güey, la enfermó. O sea, decía de que no, mi hija no puede caminar y mi hija tiene asma. Acaba de salir hace poquito, ¿no? Hace como unos años, pero sí. Acaba de salir este año de la cárcel ya. Ah, de la cárcel, yo dije, ¿la serie? Ah, no, no. El caso salió. Sí, este año salió de la cárcel. Sí, esa serie me gustó un chingo y me acuerdo que ya había visto de que muchos videos antes sobre ese caso. Está muy buena la serie para que vayan a verla. Pero, ¿de qué trata, güey? Porque en este caso es una morra asesina. Sí. Pues normalmente el patrón de este asesino sería el embato, ¿no? Haz de cuenta que ella se empieza a dar cuenta de que, a chingada, a ver, ya no me voy a tomar este medicamento y ella se empieza a ver que no pasa nada si no se lo toma, ¿sabes? Entonces ya empieza a conectar de que, güey, yo no tengo nada, yo no estoy enferma. Ahí lo impresionante es que la mamá la llevaba con doctores, güey, o sea, cirugías y eso. Y los doctores la hacían cirugías sin ni siquiera tener nada. Entonces ahí es, güey, ¿qué le detectaban o por qué si la probaban para que se metiera a cirugías, mamá? Sí, porque ella se cuenta que lo que ella decía era de que, no, es que estuvo en tal hospital, pero cuando fue a una casa se nos quemó todo y ya no te puedo dar de que todos los expedientes. Entonces le hacían cosas y así. Y obviamente ya investigó el amor que tengo, o sea, no tengo nada y pues ya con su novio, porque ya tuvo novio... Ajá, empezó a tener de que novio virtual y el chavo era autista. Entonces pues se enamora muy fuerte de ella y ella le dice de que, güey, vamos a matar a mi mamá que tanto me quieres. Vamos a matar a mi, o sea, porque no me deja hacer nada, no me deja ni salir contigo y me está enfermando. A lo Diego Santori. Ándale, güey, no es muy... No es muy... ¿Ustedes cómo ven eso? O sea, el asesino... ¿Matar gente? Pues yo la veo muy mal. Ahí va, o sea, eso, de que matar gente, pero en el caso... Tienes una razón. Ajá, tienes la razón de que, güey, pues mi mamá me hizo esto, o sea, me estuvo enfermando, no me dijo tener la vida, le tengo mucho coraje y eso es muy bien posible. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo... Ay, mira, una abejita. Yo no lo veo... No lo veo viable, güey. Creo que es la única manera en la que matarías si estuviera mi vida en peligro. En peligro, ok. Ajá, si ya es mi vida por la tuya. ¿Ya estarías con la pistola así? Sí. O sea, ¿sabía que se puede fracturar la muñeca? Ah, si no disparas bien, ¿no? No, si... Con un cuchillo. Si te la jalas, ¿no? Sí, con un cuchillo. O sea, de que si tú lo encajas mal, pues te fracturas la mano. Entonces, la manera correcta para matar a alguien o que así encajar es así. Vámonos. En vez de así. O sea, como que lo agarras como así. Qué bizarro que sepas eso, güey. Pues hay que saber cosas. ¿Ha visto mucho Chucky? Quiero contar de las primeras veces que nos empezamos a reunir la tropa y que íbamos a mi carro, güey. Se me hace un acto discriminatorio, clasista y racista, güey. No, güey. Es precaución. No. Íbamos a mi carro, Placas de Tamaulipas, nos empezamos a conocer ya. Teníamos que... A conocer como compas. Como tres semanas por el de conocernos. Iba yo manejando, Ani de copiloto y sí, así atrás. Y yo atrás tenía un bote de agua, güey. No sé, por si se me calienta el carro. No lo hice por eso. Y pues, íbamos Ani y yo platicando y de repente sí es así bien seria. Oye, JP, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, qué pedo, güey. Pues me va a preguntar que si la puedo llevar a su casa una mamada así. Y yo, así, me dice, ¿alguna vez has matado a alguien? ¡Tío, a la verga! ¡Qué pedo, güey! O sea, ¿qué dije que te hizo pensar eso, güey? Y luego dice, es que se escuchó algo atrás y dije, pues puede ser un cuerpo. Güey, pues imagínate, mamón. O sea, igual le voy en un carro de un asesino. Güey, te hago la pregunta. Si te pones nervioso, es por algo. Si no, la agarras de rebanes. ¿Qué pedo? Y yo iba atrás. ¡Órale, culé, culé, culé! Yo no sé si yo iba fumando y algo le pegó. No sé, no sé. nada más hice la pregunta. Pero te mamaste, güey. ¿Qué harías si fuera a hacer un carro y si hubiera un cuerpo? Te digo, lo agarro de atrás con el cinturón a la verga y choca. Y mientras yo agarro el manubrio. Porque Ari también iba ahí. También le iba a destapar una duda a Ani, güey. Entonces, mamón, ¿qué onda? No, yo creo que tú puedes ser la que haya asesinado a alguien. Si alguien de los tres asesinaría a alguien, ella hizo la pregunta que si matarías a tu mamá. Ella hizo... O sea, en Amongos, espérame, espérame. Ella dijo que con un cuchillo si lo encajas mal te puedes fracturar. Así que... No, güey. Cuidado. No, no sería asesina. ¿Cuál sería su nombre de asesino? Ya ven que está el más de viejitas, el tamalero. ¿Qué dijeron? Sí, ¿no? ¿Cuál sería...? El cojeburros. No, cada quien, hermosa. Ah, no, no era así. Yo creo que sí, así parece como un topo. Yo creo que sería el topo asesino. La topa asesina. La topa asesina. La tropa asesina. La tropa asesina. Y arriba la topiza. Ay, no, pero ¿ustedes cuál se recuerdan que fue así como su primera vez? No, pues... Sí, o sea... En casa de... Sí, güey. ¿Cómo fue su primer asesinato? Su primera interacción con alguna historia de asesinos que así que... Yo creo que no con asesinos, pero siempre empiezas como que, ay, está María la Sangrienta que mató a su esposo. La llorona, güey. Y la llorona. La llorona mató a sus hijos. Primera, sí es cierto, primera historia así como de asesinato. Siempre son como que esas historias de que no... La casa de Arranberry, güey. La casa de Arranberry. Esa es la historia la que me dejó otro más. Es muy regio, güey. Es muy regio. Por favor, si te la sabes, cuenta. Claro que sí. Muy regio. Aquí hay una casa en Monterrey en una colonia o calle llamada... Es una calle. Arranberry, Arranberry. Era una vez que un asesinato se descubrió cómo se hizo o quién fue porque había un loro, son los que repiten. No mames, sí, sí, sí. Un cotorro o loro, no me acuerdo, que son los que repiten. Entonces empezó a repetir como que las frases de ayuda de que no sé qué y luego de que no me mates, JP. No mames, así decía el loro, el cotorro. Sí, o sea, empezó a repetir que no, no me mates, JP, está pendejo. Pedro, que no sé qué y fue un asesinato muy brusco, güey. Por eso dicen que la casa tiene una tensión muy fuerte porque fueron múltiples asesinatos a la familia que era un hermano de la casa. Ajá. Como que quería terreno, así tú sabes. O dinero, todo siempre, a veces por dinero. Entonces mató, pues casi toda la familia de ahí, y era una escena llena de sangre. Pero él sí supo cómo agarrar el cuchillo, no se quebró la muñeca. Sí, o sea, no se quebró la mano y nada de eso. Y ya, y el loro repitió todo y ya supieron quién fue. No mames, pinche suerte, ¿no? Y cercaron ahí todo. ¿Contratarían al loro como policía o le darían una medallita? A los perros les dan una medalla, güey, cuando rescatan gente. Igual Chile estaría... Una medallita. Ajá. Ay, no mames, güey, imagínate tener un loro en tu casa y te vas, ¿no? Te vas de vacaciones, güey. Dejas al loro ahí, ¿no? Con comida y todo, regresas. Y que digan, ay, qué rico. Sí, güey. Ay, qué rico. Mete hermoso. Sí, que vayan tus papás de vacaciones y que regresen y que logran... Ah, sí. Ah, sí, güey. Y de que, papá, ¿quién vino a la casa? Un amigo. Oh, no. De la ciudad de Cuba de toda la vida. Es que, es que estaba comiendo un pastel y no cabía en el refri. Entonces, mételo más, mételo más, ¿sabes? Mientras lo comías, ay, qué rico. Mételo más, ¿sabes? Ay, qué rico. Pinche oro. Pero asesinos cereales. Sí, güey. Pues el Conflays. Entonces, tú, la historia que dices es la de Dipsy y Gypsy. Didi y Gypsy. Ok, tú, ¿cuál es la que más así te impactó? Yo me voy a ir a las de mi tierra natal, el narco satánico, me impactó. Cuéntanos. Ese güey, creo que lo conté en el capítulo... De teorías. Pero no lo contaste nada, es que dijiste, esto me gusta. Ya, era un señor que, hijo de una bruja, o hijo de una persona que practicaba... La santería. Santería, magia cubana, me parece. Ok. Y este güey nace y se va a Miami. Magia negra. Magia, no sé, todos los colores, yo creo, güey. Nace en Miami y como que siempre tuvo un don de... como que manejar este pedo. No, no, no. No, no. ¿Un don qué? Un don de sugar. No, no, no. Pero, pues, empezó a meterse en la magia, güey, y como que tenía un don, una cualidad y después con el tiempo llegó a México y empezó como que a hacer sus nexos, hacer sus nexos y en un punto ya se volvió un asesino serial, güey, porque ellos hacían conjuros y hacían como pactos, dice madre, y hacían sacrificios. Y entonces, un tiempo en Matamoros estaba muy peligroso porque si, por ejemplo, como un recetario, güey, si dice que ocupo cebolla, tomate y chile, o sea, tomate, cebolla y chile, pero las recetas de él eran de que ocupo un niño de cinco años, una mujer de 20 y una señora de 30 y él se salía a la calle, güey, y subían así las especificaciones. Tal cual. Tal cual. Y le sacaron una serie en HBO, La Narcosatánica, por si la quieren ver, está muy chida, güey. Explica en tres capítulos lo que pasó. En resumen, al vato le cayó a la policía, güey, la policía tuvo que aliarse con un mago, o sea, con alguien que hacía magia también porque ya se le salía de las manos todo lo que él hacía, güey, o sea, ¿qué? Es que me acordé de un capítulo de South Park donde según Carmen es psíquico y que dice, y que va con otros psíquicos y se están peleando y dice de que, sí, y vas a ver y empiezan con la mente. Perdón, perdón, me acordé. Sí, güey, y la policía trajo un brujo y el brujo les dijo, pues su fuerza está, como lo que él usaba era como un caldero, güey, y él decía que toda su magia estaba en ese caldero y entonces lo que la policía optó fue encontraron el rancho donde ellos hacían todo el sacrificio y ahí estaba el caldero y optó transmitir por televisión abierta, güey, cómo quemaban la casa para que el brujo viera que estaban quemando su caldero y así él entrara en pánico, güey, jugaron con su psicología. Está bien cabrón, vayan a ver la serie del chile. No mames. Y lo pasaron en tela abierta. ¿Y tú lo viste? No, yo estaba morro, güey, yo todavía no había nacido para todo ese pedo. ¿En qué año fue? Como en el noventa y tantos, al chile de ese dato no lo tengo, güey. Ah, ya, 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 entonces fue hace mucho. Justo hablando de series, yo vi una, no sé si ustedes también la vieron, que se hizo como que un poco famosilla, algo referente a los gatos. No, güey. El dueño, no, el matagatos. Ah, sí, de que, no, no, no era el matagatos, era como que si tú hacías algo con un gato, ese güey te iba a... No, no, no. No, mamá. No, ahí te va. Lo voy a resumir más o menos. Se hizo muy viral un chavo que no se le veía la cara, pero había un grupo en Facebook que era así como que ay, los gatos, que todo eso. Si me equivoco, voy a corregirme en comentarios porque es como que lo que me acuerdo. Entonces el chavo, güey, mata a unos gatitos, pero los mete a una bolsa y mete a una aspiradora, güey, y le da reversa a la aspiradora, los asfixia y pues ahí, saben todo eso. Entonces no se le veía la cara, no se veía nada, güey, nada más se veía literalmente la cama, como que una ventanita y así, ¿no? Ajá. Y la gente empezó a buscar al vato, o sea, empezó de que no, pues esta ventana puede ser de Australia, puede ser así. Jala, güey. La serie está bien chida, güey, porque pues ahí se va dando cuenta cositas y cositas y van conectando y es la misma gente del grupo de Facebook. O sea, que no, miren, está acá y así, y el vato empezó con gatos y luego empezó con personas ya, güey, y ya... Ese pedo es común, güey, se supone que... Sí, empiezan con animales y luego... Que la mayoría de los asesinos empiezan con animales. Ajá. Un saludo, un saludo a Keyote. Ay, ya ves. Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, el vato ya empezó con personas y todo eso y ya empezaron a salir a las noticias y se involucró la policía, pero la policía no encontraba nada, güey. La policía nunca hace ni verga. Ni verga. Y la policía no hace nada. No hace nada. Sí, y ya los mismos vatos de que empezaron a ya encontrarlo y era un güey que quería ser reconocido por ser asesino, pero porque no pudo ser modelo. ¿Sabes? O sea, el güey era trastornado de tensión. Sí, o sea, él quería ser famoso a alguna manera, güey. Simón. Y lo que empezó a hacer fue... ¿Te pongo así, no? ¿Todavía no? ¿Y así mientras mato? No me ames, mi amor. O sea, está chida, es algo de los gatos. A ver. Según yo, sí, yo me como que no maltratos a los gatos, algo así, ¿no? A ver. Güey, como había una pinche culera, pendeja, hija de su puta perra, pinche madre, que ella subía, perdón, le pegó el micrófono, que ella subía de que ahora voy a adoptar a este perrito y luego salía donde lo estaba matando, lo estaba colgando, era una morra, güey, y mucha gente la intentó buscar y decían de que, güey, es que se está cambiando de lugar porque según esto era hija de alguien, de un político o algo así, pero la morra le veía verga, era de que y voy a seguir matando animales y voy a seguir así, güey. Sí, sí, sí. Acaban de sacar una foto de Niurka, que una casa de adopción de perros pasó el reporte a la policía de que Niurka seguido iba a adoptar perros y que ya en un punto sí era como que no nos da buena espina, güey, y esta morra creo que tiene un puesto de tacos como que acaba de empezar a abrir. Un puesto de comida, a lo mejor de tacos, me fui muy específico, pero ahí acaba de salir la publicación en Facebook. No. Sí, güey. ¡Te lo juro! No, madre. Así como lo veíste en la tropa. ¡Hey, chica de pendejo! ¡No! 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 ¡Me impresioné! ¡Me impresioné! ¡En serio! O sea, neta. ¡Neta sí! Es que güey, chingado, güey! ¡Nurka, Marcos! ¿Tacos? Le estoy platicando las cosas en buen pedo y siento que de repente me pendejean así como ¿A poco CJP? ¡No! ¡Eso pasó! ¡Güey! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Siente que así me voltean a ver! ¡Güey! ¡Te lo dije en serio porque no me lo creía! No, pero sí, güey, que Nurka, que ya le pasaron... Güey, yo no creo que sea para eso, Nurka es santera. ¡A la verga, chupo! Sí, güey. Chupa, siéntate y disfruta. Gracias, hombre. Pero sí, güey, que se llevaba de varios perros cada vez que iba y que iba seguido. ¡A la verga! Güey, pero eso, o sea, de que se iba moviendo de lugar y todo eso, esto también hacía el otro güey de los gatos y por eso nunca lo encontraban porque se iba rentando, moviendo, pero cada... Al güey le gustaba tanto la atención que le gustaba que lo siguieran y él mandaba pistitas. ¿Como el Zodiaco? ¿Como el Zodiaco? Era lo que hicimos hace rato, güey, que después de la creación del internet ya no hubo muchos asesinos seriales porque la mayoría de ellos una característica es de que quiero el ego, quiero la popularidad, quiero que me reconozcan. Creo que el primero que hizo eso fue el que decíamos el Zodiaco. ¿Qué hacía el del Zodiaco, güey? Dejaba una marquita. Bueno, empezó él matando, fíjate, a parejas, o sea, era de parejas adolescentes y así. No lo estás haciendo. Estoy diciendo no en pedo, güey. Así como lo gustaste a la tropa, ¿eh? A parejas adolescentes y el güey le dicen así el Zodiaco porque tenía él mismo mandó a la... ¿Cómo se llama? Al periodismo. ¿Cómo se dice? Al periódico, güey. Él mandó una carta de que yo soy el asesino de estas parejas, de que pero a su manera. O sea, él empezó a tener un código y entonces los mismos periodistas empezaron a descifrar el código, lo posteaban de qué dice, si hay gente sabe y así. Y güey, no se le entendía, o sea, era de su propio... Imagínate que pongan una cosita mal y que no sea... Ajá, en lugar de decir puro que decía puto. ¿Cómo? ¿Qué chingadas? ¿Qué puto? Él que lo lea. Sí, y empezó así a tener su propio y jamás lo encontraron. Creo que hasta hace poquito. ¿Neta? Sí, hasta hace poquito. O sea, no poquito, relativamente ya años. Sí, no ayer, o sea... Sí, pero ya lo encontraba un viejito. O sea, ya es como que... Y según era un militar o algo así, corríjanme, perdónenme, hace mucho bien el caso. Como el de Rapunzel que dice, arrestenme, y ya quedó así. Arrestenme. Ya, eso ya fue a ese. Que acechaba en el norte de California en Estados Unidos entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. ¿Ándale? O sea, si lo encontraba, ¿dónde qué...? En una carta presuntamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas a su puta madre. Aunque las únicas confirmadas fueron siete personas. Sí. Sí, decían como que el vato se inventaba también cosillas para... Ajá, y le gustaba jugar con la gente de que nunca me van a atrapar, güey, o sea, ahí les va otro código y otro código. Como villano de superhéroes, ¿no? Como que los villanos sí tienen mucho esa personalidad. pues a mí se me hizo como que muy de Disney lo que contaste de que en una caldera. Sí, güey, sí, porque se supone que todos los que practicaban esa religión su poder se centraba en su caldera, güey. Ok. Y el vato se pegó un tiro cuando quemaron la casa, el vato fue tanto a su paranoia que se suicidó porque perdió sus poderes, güey. Güey. Bueno, después de este corte abrupto, no, ya, o sea, este, vi en frente de mi casa, no digo eso, sí, la verdad. Ya, ya, ya sé, déjalo, ya sé, déjalo. Ay, ya, o sea, déjenles cuento, Vicky. Sí. El punto fue de que estábamos en, iba a estar en casa de un amigo, pero si no, no lo hubiéramos visto, ya estábamos en mi terraza y en eso, pues, escuchamos de que gritos, ¿no? O sea, como que, güey, qué pedo y que no sé qué y justo toparon en el carro que está afuera de mi casa, porque es una calle como que cierra. El punto es que el vato, dos vatos empezaron a decirle a uno, como que, güey, no te le pases de verga al don, tú ya estás grande, este, te pasaste de verga con los morrillos y que no sé qué, y el vato, pues, se veía así, medio, déjenme que no sé qué, y los vatos de que, no, güey, no te le pases de verga, que no sé qué, y nosotros seguí viendo, ¿no? Y los vatos de que, súbelo, güey, súbelo, y nosotros, güey, ¿qué hacemos en ese momento, no? Gritamos de que no se lo lleven o no sabemos. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Déjalo. Ya, y ya en eso de que, no, güey, sí, súbelo a la verga, y ya lo toqué, no, güey, no se me pasen de verga, que no sé qué, y de que, nada, la verga, y lo agarraron, lo subieron al carro y pues, se lo llevaron, ¿no? Y ya hablamos de que, a la policía, güey, y no, nunca fueron, güey, así que, yo creo que fueron a, pues, a golpearlo, ¿no? De que, bueno, te lo pasen de verga. Un ajuste de cuentas. Ajá, pero, o sea, a eso voy de que, tú mismo, como que, ¿cómo se llama eso de que te defiendes solo, sin que haya una autoridad con policía, y así, lo que les pregunto hace rato, es que ustedes, ¿cómo ven el hecho de, tú mismo? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. ¿Matar? ¿No matar? Hacer justicia por tu propia mano, güey, o sea, eso, ellos lo hicieron, entonces, estábamos en debate, mis amigos y yo, de que, güey, pues, y si se le pasó de verga al don, ¿sabes? Y si no, y si sí, o sea, vieron un secuestro, y lo primero que es, de que, güey, ¿tú lo levantarías? O sea, si tú en tu lugar. Por ejemplo, es tu papá. Imagínate, espérate, el vato verrió a tu papá. güey, ¿dónde andas? Ya, ya, ya entendí lo que tú dices. Imagínate eso, o sea, que el güey me arribó a tu papá ahí enfrente de ti, y de que a la verga, ¿qué pedo te vas y lo correteas? Güey, en Tamaulipo se da mucho que gente pendeja levanta a los, como que a los pendejos, yo creo que yo no lo secuestraría, a lo mejor le pondría una putiza, ajá, le pago con la misma moneda que me pagó. Pero no lo matas. Ajá. No, no, tampoco, no, no estoy dando pie, y todo eso de que, güey, pues sí, mátalo, no, o sea, simplemente ustedes como ven eso. Yo no apoyo a que la gente mate, ahí está. Ok. Punto. Qué cola, güey, qué cola. A culita, a culita. ¿Qué opinan ustedes de la pena de muerte? Ah, sí, que se los lleve la verga. Que se los lleve la verga. No, sí, ahí sí que se los lleve la verga. O sea, ahí sí, ahí estás tomando la justicia. Güey, yo digo que a violadores, a violadores, que les metan el palo. Ok, pero imagínate, ay, es que es un debate, güey. O sea, imagínate que, no sé, a un familiar tuyo, de que una morra, es que me violó, pero no lo violó, entonces va a pena de muerte porque, pues. Es que, mierda, güey, o sea, cuando te metes a situaciones así de específicas, ahí ya tienes que responder específicamente a esa situación, güey. Ajá, sí, no, no más. Exactamente. Yo sí estoy a favor de la pena de muerte, pero que se estudien bien los casos. O sea, de que, güey, que si haya prueba. ¿La pena de muerte es asesinato? Sí, o sea, te inyectan, inyectan suero y te vas moviéndose. Como perrito, güey, cuando los duermes. como los duermes. Sí, güey. Sí, o sea, no, tampoco es de que guillotina ni disparo, no, güey, o sea, es de que, mientras los vas durmiendo. Ajá, eutanasia, es eso. Pene de muerte, entonces. Sí, para los violadores, un pene de muerte, te lo juro, güey, que los maten así con un pito. Sí, sí, que les entre por el culo y les salga por la boca. Sí, y yo digo que sí, 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 hay que ser, no, hay que ser. Sí, no, es un tema muy debatible, muy fuerte, o sea, sí, es un tema. ¿Qué harían, güey, si se enteran que su mejor amigo es así, de que va saliendo, va saliendo de grabar la tropa, de que, güey, acaban de meter a este bato al bote por asesinato? No mames, pero que sí, que soy él. No mames, ¿en serio? Ya, ya, ya. Otra vez. Estoy cagando, Pablo, güey. No me da resumir. Eso no me da risa. No, pero sí, o sea, como que, pero si haya tenido asesinatos así, o sea, que fuera un asesino como Ted Bond y como todos ellos. Y de que en su patio, literalmente. Que los tenía en su patio, mamadas así. No mames, no, no sé, o sea, sí empezaría a desconfiar un chingo de la gente. Sí. A huevo. Sí, es como que ya no te puedo creer. O un familiar, güey, si es su hermano, le pondría un dedo. Yo sí, güey, ni lo pienses, vas para el bote. Mira, pinche Fer. Tú, para el bote. Por ejemplo, una situación, ustedes ya están hablando, ya se casaron, tienen un hijo y se dan cuenta que su hijo mató a alguien. ¿Hijo o hija? No, no, güey. Yo pongo más emocionante, espera, le robaron, haz de cuenta como que le robaron el carro y él lo mató. Ah, pues está bien. Neta. Espérate, si intentaron robarlo de manera violenta, a defensa propia. Es defensa propia, güey. Ahí. O bueno, y si mató a alguien que le hacía bullying en la escuela. ¿Defensa propia? Neta. Es que, güey. Mierda, yo se me hago para acá, güey. No, yo se me hago para acá. Bueno, creo que como lo está tentando JP, es decir, le hacía bullying en la escuela, crece, y cuando crece, mata al... No, yo lo estoy viendo de que ahí en el mismo bullying, de que le encajó un, no sé, un lápiz por inercia, por el este, y lo mató. O sea, me está diciendo bien que los fascinantes en las escuelas de Estados Unidos también. No, claro que no. Sí, tienes un punto, carnal. ¿Eso es de por bullying? Sí. Verga, le dio el clavo, Vamos a hablarle en México. No, no, sí le dio el clavo, Todo en México. Uno que otro. En Italia. Ah, sí, cierto, pero a este güey no le hacían bullying. Lo que dijo el Estado fue que en Estados Unidos se da mucho ese pedo de asesinatos por bullying, güey. No, yo lo de mi hijo. De mi bebé, de mi precioso. De mi hijo, de mi cría. De mi ano junior. ¿Cómo lo pondrías? No, pero, o sea, es que ahí, esos vatos ya se están yendo con gente tercera, o sea, como que vatos que ni alcanza, o sea, gente que ni les hizo bullying o algo así y pues ahí está mal. le están dando todo, güey, o sea, no nada más el que le hizo bullying, es de que pues maestros y todo, ¿sabes? Exactamente. está mal, o sea, ahí le pones un ruedito. Bueno. Como Rambo. papá, papá, papá. Bueno, pero yo siento que obviamente nunca va a estar bien para empezar, pero yo digo que ya sí fue como algo de, si en el momento fue una inercia, fue de que, güey, ya, y le puso un putazo, güey, el putazo le dio y el vato se cayó en la esquina de una escalera y se murió, yo sí diría de que le hizo desgustar. Eso pasó en, ah, no, eso no fue. Se pasó en Control Z, creo. Exacto, exacto. es lo que iba a decir. Pero mataron al que le hacían bullying. Le hacían bullying. sí, sí, peor tantito. ¿Quién fue el pinche escritor de Control Z? Eh, te rifaste, carnal. Está muy chido. Está muy buena en la serie. Si nos quieres contratar. Y de hecho, hay asesinatos ahí, ¿no? al buleado. ¿Quién más? Ah, no, creo que no es cierto. Ah, sí, bueno. Sí, al final de la segunda temporada, ahí te las, se las spoileé. Así es. Ay, no, güey. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué más? ¿Qué? A ver. Si a su hijo, o sea, si su hijo. Es asesino. Asesinar a alguien. Ajá, es asesino. Un asesino en serio. Ajá. No, güey, yo me sentiría culpable. Yo sería la responsable porque yo lo críe, mamón. Eso está bien pendejo, güey, es un pensamiento de papá como que... De que no, fue mi culpa. Por ejemplo, cuando dicen de que es que si salió Joto, es mi culpa, güey, no, o sea, es muy independiente uno de la otra, ¿sabes? Pero entonces, ¿por qué? O sea, porque es un hijo de puta tu hijo, güey. ¿Y por qué es un hijo de puta? Es una persona no grata, güey. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a eso? Tus pensamientos no son los pensamientos de él. Yo lo sé, pero yo lo estoy forjando, ¿sabes? Güey, pero no, es muy independiente. O sea, ¿tú eres así porque tus papás son así, güey, o tienes parte de tu cosecha? Tengo parte de él. Ahí está, güey. No es totalmente. Si tú nunca has matado a alguien, y esta persona se lo asesina. güey, o sea, ¿qué te llevó a matar a alguien, güey? Dicen que muchas personas como que tienen alguna, o sea, les falta algo. Tan pendejas. Sí. No, como no me acuerdo que no les llega acá que como que... El oxígeno. ¿Eh? El agua al tinaco. El agua al tinaco, por así decirlo. Que, o sea, dicen de que, ah, pues esa persona es, ¿cómo se llama? Esquizofrénica. Esquizofrénica. O cosas así. O sea, alguna enfermedad, ajá, que pues hace que tenga esos, esos impulsos de matar. Pero, ¿qué opinan? No, no es bueno. De esa manera, se encuentran chiflados, güey, nos ocupan un pergazo. Sí, güey. Sí, güey. ¡Aplácate! Si a Ted Fondy le hubieran aliado. Mucha gente, cuando hace un asesinato, o sea, se da por, porque tiene problemas mentales, y así no lo meten a la cárcel. Ándale. ¿Qué opinan de eso? Ah, o sea, no tienen problemas realmente. Que también se nos lleve, la merga. O sea, si sí tiene problemas, güey, creo que igual no podría, a lo mejor no va a la cárcel, pero va a, ¿cómo se llama? El pinche loquero, el psiquiátrico. Al manicomio. Al manicomio. Pero, pero, tiene que ir a un lugar, güey, no puede seguir en la sociedad. Sí, como ahí libre. Independientemente, a lo mejor no, Es que sigue siendo un peligro para la sociedad, güey. Simón. O sea, sí lo tienen que encerrar, es como qué, güey, en cualquier lado, pero enciérrate, mi amor. ¿Qué opinan de los asesinos que justifican que estaban poseídos? Ahora, es una mamá, sí. Se llama la casa Mijangus, güey. ¿La casa cómo? Mijangus. Mijangus. Mijangus, creo que está en Guadalajara, güey. Ajá. Es una señora que en la madrugada si era nada, güey, mató a la familia. Verga, güey. Sí. A sus hijos, a su esposo, güey, o sea, la fue chiquita, y mató a la familia. Eso no fue porque como que alguien, o sea, bueno, que alguien... La justificación fue de que escuchaba a vos. La escuchaba a vos. Matara, güey. Y los mató. Esquizofrenia. Y la señora, güey, o sea, supuestamente estuvo poseída, por así decirlo, y terminó lleno siendo psiquiátrico, güey. La señora, está en... Pero que la premisa era la misma, güey, que ahí era un morro, un morrillo que cometió asesinato y la justificación para que no lo metieran a la cárcel es que estaba poseído, pero ahí sí se notaba como que el morro cada vez se demacraba más, güey, lo típico de la posesión que te cambia la voz. No era una de Netflix que sí fue basada en hechos reales, pero ahí hasta salía de que el señor que... que... o sea, que se poseyó y todo. La neta, no me acuerdo el nombre de la película. Si lo saben, ahí lo ponen. Pero esta era una serie. En los comentarios. Al vato lo estaban entrevistando y eso y el vato decía que no, pues, o sea, yo sí sentía como... Sí, creo que sí. Me iban... Me iban... Hablando. Ajá, me iban diciendo cómo creen que sea una posesión satánica. No sé, güey. Pero creo que eso estaría bien para otra fogata, güey. Sí, güey. ¿Qué les parece si ya en otra fogata hablamos de... Posesiones satánicas. Este tema abarca mucho, o sea, siento que pues la esquizofrenia, las... Todas esas son cosas ya más... El Kellogg, el de... Tigre Toño, o sea... Tigre Toño. Choco Criscus. ¿Qué sería el prefiero? Lucy Charm. Ya para también ir cerrando este tema. Yo Lucky Charm, siempre. Lucky Charm. ¿Qué sería el sería? ¿Qué sería el prefieres? ¿Qué sería el sería? El serie del uno. No sé. Yo qué sería el prefiero. El de... ¿Cómo se llama? Fruity Loops. Fruit Loops. No, es uno de las rueditas, Sí, sí, sí. No, el que son frutitas solo para chavos. Tricks. ¿Es solo para chavos? Tricks está riquísimo. Ese güey se mete hasta los dedos. Ese conejo es drogadictísimo, güey. ¿Tú qué serías? Sí, yo no sería, pero mi favorito sería el... Es el Cookie Crisp, el del lobo, el que son galletitos. muy rico. Está chido, nada más que ahora... Sí, sí pareces de que Prieto... Eso no me dio risa, güey. No, pero está rico, está rico galletitos. Y pues, un shout-out a Paulette. Ella tiene muy buenos casos de... Si también les interesa de asesinos seriales y así. Es la niña, ¿no? Esta que estaba debajo del colchón. No, eh... Ella también. Bueno, ese caso también lo tiene ella. Buenísimo. Y también vayan a ponerle a Paola Minerva, creo, que acá vemos sus videos. Bueno. Sí, y a Paulette, si quieren venir, invitadísimas. Y hablamos de temas así. Y pues nada, gente, nosotros somos la tropa. Ani, JP, CSI, y comenten, denle like, suscríbanse, por favor. Besitos. Besitos. Fíjense en redes sociales y pónganme cosas bonitas. Así es. Y pues ya saben que si nos ven... Nos las saludan. Nos las saludan. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.